Bueno, a ver, la verdad le tengo poca fe al Human Fall Flat, pero creo que si lo abrimos lo vamos a pasar bien. Dale, a ver. Así que vamos a darle una chance. Vamos a abrir el Human Fall Flat y vamos a jugar Human Fall Flat. ¿Qué cosa? Human Fall Flat. Ah, ahora vamos. Que salió muy sin ganas. Human, Human Flat. Human Flat. Pero antes vamos a ir al cargo para tomar un poco de coca porque tengo sed. ¿Una coquita? Una coquita, pero rápida. Pero rápida. O sea que vos sos medio... ¡Pum! Ahí te gusta poder. Pero... ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡Solta la caja! ¡Solta la caja! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya saca el culito! Me canse, boludo, me canse. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Pasamos, ven? Vení, pasa, pasa. Me levantaste ahí, pero... No sé cómo levantarme todavía. Me levantaste ahí, boludo. Vení. Vení, te levanto. Chicos, ¿cómo me levanto del shopping? Yo te levanto, yo te levanto. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení para acá. ¡Lunca me va! Vení, vení para acá. ¡Pero tú! ¡Buah! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso, boludo? ¡Soltame, culiado! ¡Soltame! ¡Chupaculo! ¡Para que ven este! ¿Qué quiere? ¡Spartuzo del duende! ¿Qué quiere este? ¡Yo no sé cuál soy, boludo! ¡El que estaba en el tren! ¡Salí, culiado! ¡Salí! ¡No! Con el tren, boludo. Algo había que hacer con el tren. Yo no entiendo por qué me gira la cámara cuando... ¡No! ¿A quién qué es ese que lo cayó? ¿Vos? ¿No? ¡Cayó uno acá! ¡Me cagué todo! Bueno, cargamos el joystick y es más rápido. ¡Tremendo, Brian! ¡Tremendo! ¡No fue todo! ¡Ah, mirá vos! No hay que sacar las maderitas, es el pistón ese. Parece que sí, hay que moverlo esto. ¿Para que sí? Sí, se mueve, se mueve. ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir acá! ¡Cómo te sale! ¡Mira cómo va a quedar! ¡Venga! ¡Venga, agarra, agarra la manito! No sé si puede, vale. Me voy a quedar yo. Me voy a quedar yo. A ver ahí, a ver ahí. ¡Amigo! ¡Ayuda! ¡Ah, no! ¡Venga! Me voy a caer un agarro de la gacha, no sé. Me voy a arrecer. Me voy a arrecer. ¡Ah, no! Te da por la gacha. ¡Ah! La fue, para que me balanceo. Me balanceo de alguna forma. No voy a salir Que poderoso Que nepe poderoso Por favor Que verga poderoso por favor Joder Ay La cabeza Ya puede ver Que si no me vas a poder coger No me puedes poner más allá Ya ves Para ahora Salta ahora Yo te llevo para allá Yo te llevo para allá Ah que traiga A Chau gato, nos vemos. Yo quería toriar un poco. Chato hermano. ¿Pero cómo hacías para llevar esta caja hasta allá? De a dos boludo, jugando a dos. Uno se queda en la palanca y el otro trae la caja. ¿Qué le pasa al personaje? Están engando el tríceps. Están engando el tríceps. Están engando el tríceps like a mouse. No saltes, bro. ¡Ayuda! Ayudame, ayude, ¿cómo podés? ¿Cómo vamos para ayudarte ahí boludo? Mirá donde te caíste. Ahí te ayudo. Agarrame la cabeza, mirá. Agarrame la cabeza, por favor. No me quiero caer. Tirá, tirá para arriba. ¿Me tenés? Yo me puedo soltar, creo. ¿Me tenés agarrado? No me sueltes. No me sueltes, no me sueltes. No me sueltes que levanto los bracitos. Agarrame los bracitos. Ahí está. Tirá, tirá, tirá. Vos podés, vos podés. Eso, 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 eso. ¡Soltá la mano derecha! ¡La mano derecha, tirá! ¡No, te lo rompías! Te columpió. Te columpió la plataforma. Te columpió la plataforma. Tenías que soltar la mano. Vos podés, vos podés. Escuchame, vos sabés que te amo. Uno de los dos tiene que morir para que el otro viva. Un dúo aéreo. ¡No! 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 No me llamo Que corposo Que carajo tu sos No toma eso, ¿verdad? yo estoy haciendo la matrix yo estoy yendo hacer la matrix como va para girar de nuevo es la técnica perfecta para una chupadita el bergazo el bergazo resucitador a la berga capaz que no hay que hacer esto se me pinto te puedes tirar por aca por aca no si por aca si chao mene no va mas para el antelago hola holi me parece que no holi popolo 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 todo el antelago se tratando de cantar aca ta aca ta si boludo como asi manu va como auto guiado esto aca ta popolo 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 Ay no, no me tomas ¡Hagate! ¡Aaah! ¡Aaah! Sigamos, sigamos ¡Aaah! 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 ¡Pfff! ¡Aaah! 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 ¡Chao! ¡Cuidate! ¿Por qué vuelve? ¡Chao! ¡Para así que está saludando la gente! ¡Ja, ja! ¡Mirad, mirad! Pero no vamos a hacer eso en el juego ¡Mira! ¡Para que saludo con la dos manos! ¡Chao! 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 ¡Gracias!